Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos de nuevo a este canal, mi nombre es Marco y hoy les traigo para ustedes el unboxing del cargador Qualcomm Carga Rápida 3.0 fue comprado desde la tienda de Gearbest, el envío lo pedí junto con otras cosas que en otros videos les voy a estar mostrando y cabe mencionar, esta es la factura de todo lo que pedí, unos mouse, unos cables, un protector de iPad que la verdad salió muy muy bueno, esta es la factura que me llegó aquí a Querétaro y como pueden ver declararon un valor de 30.49 dólares, así que por esta razón no pagué aduana, cosa que pues bastante, bueno les pasa a muchos que no quieren pedir cosas o cosas así porque tienen que pagar aduana pero según yo cuando es abajo de 49 dólares no pagas impuestos aduanales, bueno en fin, esta es la caja donde venía, bueno donde viene mejor dicho, como pueden ver aquí está, deje que enfoque, ahí está, especificaciones y tipo de conector, es una caja la verdad muy muy simple, ni siquiera pareciera que es de Qualcomm, caja de cartón, aquí está, hecho en China, conector de Estados Unidos, México, norteamericano y viene esta bolsa, una bolsa de estas tipo ziploc, es este, la verdad está muy bien hecho, está, materiales, se siente bien el tacto, aquí están especificaciones, entradas, salidas, voltaje y los pines, la entrada USB, símbolo USB, símbolo USB y conexión a, pues de entrada para aquí para México, el tamaño pues si está un poquito grande en comparación, este es el Qualcomm, este es el cargador de un Motorola que tenía y este es el del Xiaomi, digo compré este cargador porque también compré el Xiaomi Redmi Note 3 Pro, porque sé que soporta carga rápida, algunos dicen que no, otros que sí pero esto depende, bueno lo estuve investigando y el fabricante del procesador que es el Snapdragon 650 ese procesador si acepta carga rápida, por lo tanto el teléfono también no lo he usado este cargador porque yo tengo, tenía otro, pero la verdad con este cargador que venía el de fábrica del Xiaomi lo cargó bastante bien, bastante rápida la pila de la batería de 4100 mAh pero usando el carga rápida en 35 minutos obtuve alrededor del 70-75% de carga, así que pues si es, si es bastante la diferencia, si se nota mucho que es un cargador de carga rápida y pues nada, se los recomiendo la verdad, cómprenlo en la página de Gearbest, de abajo les dejo el link y recuerden suscribirse y darle un like ¡Gracias! ¡Gracias!